Abdal Asís, hijo del conquistador de Hispania, Musa ibn Nusair, fue el primer emir de Al-Ándalus, territorio conquistado por los árabes en la península ibérica. En esta novela histórica o historia novelada del escritor Jesús María Larrechi, se hace un repaso de aquellos cinco años de comienzos del siglo VIII, en el que todo el reino visigodo cayó como un castillo de naipes ante la invasión de 30.000 musulmanes y como estos, en este breve periodo de tiempo, conquistaron prácticamente toda la península. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.